¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a Libre Vlog! Hoy vamos a hacer slime. También vamos a experimentar. Yo les voy a enseñar cómo me salió y con qué productos lo hice. Se necesitan tres. Pegamento escolar. Este también es pegamento. Y también se necesita líquido para limpiar las lentillas, que es este. Y el tercer producto es jabón. Como veis, tengo tres clases. La primera, que sirve para el pelo, como veis, que es jabón del pelo. Después tengo otro, que es jabón para los platos de marca Blanca, que es lo mismo para los platos de la marca Fidy. ¡Mirad! ¡Uy! Este que pesa. Voy a apoyarme aquí. Con este es el que me salió el slime. También he cogido purpurina, que son estas dos. Soy muy torpe, como mi madre. También necesitamos pintura dorada. Yo he cogido dorada porque me gusta y la tenía. Y también tengo colorante de comida. Mirad, tenemos rojo y azul. Son dos son diki. ¡Vamos a empezar, amiguitos! Primero, el pegamento transparente. ¡Je! ¡Oh! 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 ¡El te gusta más que yo! Ahora pintura dorada. Echamos un poquito, ¿eh? Así. Y ahora... Ahí. Después jabón, como he dicho. Mirad, mirad, amiguitos, como se pone dorado. Voy a poner la cuchara porque se cae. Mirad. Ya tenemos dos pasos y dos cucharadas. Ahora voy a echar jabón. Ahora voy a echar jabón. A ver cómo me sale. No sé cómo me saldrá, chicos. Si me sale mal, ¡uh! Esto lo tiene un poco, chico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora lo vamos a eliminar. Así. Parece que estábamos haciendo la sopa. En un vaso. Mira cómo está saliendo. Cuando esté bien mezclado, tenéis que echar el líquido para lentillas, que es este. Como he dicho. El vaso lo voy a dejar aquí y lo voy a abrir. La gotita y ya está. Bueno, chicos. Lo tapo. Esto no lo puedo tapar porque se ha caído. Por así, porque... Así voy a tirar esto, esto, esto. Lo voy a lemelar. Esto está quedando como una sopilla. Chicos, con el jabón de pelo no sale. Vamos a parar. Vamos a hacer otro. El que a mí me salió. Este lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Vamos a poner el segundo. La cola blanca. Ponla, ponla, ponla. Ponla, ponla. Eh. Así. 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 El jabón de pali. Este. Lo vamos a abrir hoy. a echarlo a echarlo ahora le voy a echar el colorante yo quiero primero el azul chicos que será el color favorito de mi madre y ahora me gusta mucho a mi porque me gusta mucho a cada uno le gusta uno cuatro y cinco ya está solo cinco eh chicos de gotitas ahora mezclar mirad como me está quedando le paso todo a todo mira por aquí así este sí que me va a salir yo creo que sí y nosotros a ver si nos sale ahora el líquido de las lentillas me guardo si solo es esto huele bien pero bueno vamos a hacer el líquido de las lentillas vamos a hacer el tercero con el jabón de blanca blanca es este venga vamos a hacerlo a ver si es la cola o el jabón que no funciona que tengo que dar la cuchara ya está ya está vale ahora el jabón estará abierto o qué ya voy a probar eh perdón sí que está abierto creo ahora sí que vamos a jugar a remover Echó demasiado, creo. Ahora le voy a poner el líquido, que es el azul, no, el azul ya lo he echado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ya está, son cinco gotitas. Haz de moverlo, este no va a salir, chicos, ya digo que sí, no va a salir. Igual que he echado mucho de esto, lo pasaré creo. Rápido, hola, mi pachita abierta, como la mano azul pero rojo. Mirad como tengo la cuchara, toda roja, como sangre. Ahora el líquido de las lentillas. ¿Vale? A removerlo. Un remolino. Elástico. Y se tira los pelos. Lo voy a tocar a ver. Oh, oh, sí. Se pega y es súper reparadito. Podéis parar la mano. Que se pega. Yo no puedo remelar con estas manos de balanita. Ahora sí. ¡Este no ha salido, chicos! ¡Este tenía una idea! El que no ha funcionado, voy a poner el jabón de Fairy. Me he tirado, ¿no? Porque no lo sabía. Esto lo voy a tirar para ahí porque aquí no puedo. Ahí. Venga. 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 Ya está. Venga. 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 Chicos, voy a quitar las cosas de la mesa y para poner la bandeja. Y voy a jugar con el slime. Y le ponemos pompilla. Lo voy a poner los vasitos. Bueno, esto lo voy a poner en la papel. Voy a quitar la cuchara pegada. Voy a apretar por el dorado. Que es que le voy a echar la bolita dorada. El que más me gusta. Hace algo como un poquito pegagoso. ¿Lo ves? Vamos a sacarlo y tenéis que masearlo bien para que no se pegue en la mano. ¡Achu! ¡Jejeje! 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 ¡Se va a pegar en la meja! En la mesa. En la mesa. Da igual. Yo voy a seguir maseando. Va a salir súper enlace. Vamos a echarle un anillo y no se pega tanto aquí, pero este no se pega nada, este no se pega, esto es muy chuli, mira como viene así lo, se ha entrado. Se pega un poquito a la manita, pero mira, es como frío, voy a coger el anillo de como queda sangre, a ver, voy a quitar el anillo de esto, no se pega. Lo falta a los vasos, le voy a pegar a todo. Se nos queda este como lo mismo que me ha tocado a mi. Le ponemos purpurina chicos, espera, después me la vuelvo a lavar. Ya, voy a posponer ya. Ya estoy poniendo todo perdido. Oh oh, me estoy pasando. Si lo toco así le da asco. Se me pega. Es como chicle. Chicle de fresa. Ah, pero que asquerosidades. Y esto no se me pega nada. Vamos a echarle purpuridad verde. Vamos a echarle por ahí, o por allá, o por allá, o por allá. En medio, me refiero por aquí. Yo creo que ya está. Le falta por aquí. Le vamos a poner. A ver, esta es la que me gusta más a mí. Este ya está. Vamos por el dorado. El dorado es súper chuli. No se me pega ninguno. Es súper chuli. Los slime podéis hacer lo que queráis. Bueno chicos, espero que les haya gustado mis slime. Dejadme en los comentarios cuál les ha gustado más. El rojo, el azul o el dorado. No. Yo me quedo aquí jugando con mis slimes. No os olvidéis de darle a like, a compartir y a suscribiros. ¡Adiós! 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 ¡Los quiero mucho amiguitos! ¡Los repito! ¿Qué colores son los slimes? ¡Rojo, azul y dorado! ¡Livel tuyo en el cómen! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!